Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Y es tu turno ahora, Scorpio. Esperando que todos estén muy, muy bien. Bueno, yo estoy bien, gracias a Dios. Sé que me tomo unos días, pero bueno, fueron necesarios. Porque a veces se necesita, ¿verdad? Se necesita ese espacio más en Semana Santa. Que es tiempo de reflexionar, de pensar, de valorar, de valorar a esas personas que tenemos en nuestro entorno, en nuestra familia, a Dios por sobre todas las cosas. Un tiempo para valorar, para pensar, para reflexionar. Y yo quise darle esto a mi Padre Celestial. Quise darle esos días como respeto, ¿verdad? Por todo lo que Él nos ha dado. Y yo espero que ustedes la hayan pasado muy bonito también, ¿ok, Scorpio? Bueno, estoy de vuelta. Gracias a Dios. Aquí muy contenta por eso mismo, por estar aquí. Y nada, vamos a ver tu predicción. Vamos a sacar una cartita. Vamos a ver cómo están esas energías, Scorpio, en tu relación. Este es el Feity Tell. Para el que lo quiere, es muy bonito. Es basado en el Lenormand, ¿ok? Así es que también vamos a estar usando el Oráculo del Universo. Notas del Universo. Muy bonito también. Así es que, bueno, vamos a ver, a ver, a ver. Piensa en tu persona, Scorpio, lo que vives, lo que estás enfrentando en este momento. Vamos a sacar esta cartita que me llamó la atención. El Clover. Algo rápido. Tiene algo rápido. Una suerte inesperada. Y es algo ya. Es de poca duración, pero es muy bonito. ¿Ok? Es algo que te va a alegrar, te va a dar felicidad. Es algún logro. Algo. Algo que se te da, algo que quieres. Y es algo que tú realmente no esperas. O tal vez no esperaba que se fuera tan rápido, ustedes sabrán. Pero esta es la carta tuya. El Clover es una carta muy bonita. Es la suerte. ¿Ok? Muchos de ustedes ya saben del Clover. Bueno, el Clover es la de las tres hojitas. Una, dos, y... Bueno, son cuatro. Una, dos, tres, y cuatro. Yo estaba... Yo estoy haciendo un... Un collar que quiero las iniciales de mis hijos. Y es un Clover. Y este tenía tres hojitas. Y el señor dice que sí. Que hay Clovers que son de tres hojitas. Pero bueno. Eso es ya cada cual, ¿verdad? Pero le dije, no, no, no. Yo quiero el Clover. Este. Y se lo paso. Pero eso es... Sí. El Clover es la suerte. Es esa oportunidad. Eso que llega inesperadamente. Que no trae mucha felicidad. Este. Así que bueno. Ahí le dejo con el Clover. Esta es la energía para ti, Scorpio. Scorpio, vamos a estar usando el... Ok. The Light Seers. Este es el tarot que estoy usando para ya el resto de las... De las predicciones, de los signos. Y bueno, vamos a ver. Vamos a pedirle a esos guías, seres de luz, ángeles, arcángeles. Que traigan este mensaje para ti. Exacto. El que tú necesitas escuchar. ¿Sí? Vamos a estar mirando de aquí el bloqueo, lo que está a favor de la relación, lo que viene ya inmediatamente, la número cuatro. Y la número cinco es el potencial de la relación más adelante. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Para ti, Scorpio. Vamos a pensar en esta personita, relajarnos. No importa cuando tú llegues a esta predicción. En el momento que tú vengas y llegues a este video, es porque este era el momento. Ok. Escuchar la predicción, porque aquí hay un mensaje para ti. ¿Sí? ¿Cómo estás tú en este momento, Scorpio? Mira, el seis de oro. O estás dando o te están dando. O estás ofreciendo una disculpa o alguien te está dando una disculpa. Esa es la energía en ti ahora. O sea, ¿verdad? Que alguien está de frente y están tratando alguna situación. Ok. Eso es lo que puedo ver para solucionar. ¿Qué ha sido el bloqueo, Scorpio? Mira, el paje de copas. El bloqueo ha sido, el paje de copas es el, el, esa persona que viene a, a dar, a demostrar. A hacer movimientos de amor, de corazón, porque es el paje de copas. El paje de copas es movimiento, nuevos comienzos, ¿verdad? Y lo que está bloqueado es, Scorpio, una persona que ni está dando, ni está aportando. Dándole espalda. Aquí hay una persona, un signo agua fuerte para ti, Scorpio. Una persona dándole espalda. Bueno, vamos a ver aquí el dos de oro. Lo que está a favor es que se está valorando. Te están comparando, Scorpio. Te están comparando con otra persona. ¿Y sabes qué? Como está a favor, esta persona no va a poder ni siquiera compararte, porque tú eres único, única. Esta persona, lo que ha encontrado en ti, ni semejanza en otra persona. No puede ni siquiera ponerlo al lado, porque está al favor de la relación. Quiere decir que él te está o ella te está comparando. Pero tengo noticia para tu personita especial. ¿Qué viene inmediatamente? Mira, la reina de copas. Amor, sentimiento. Viene demostración de amor, prueba de amor. Alguien viene a demostrar ese sentimiento. Alguien viene a ofrecer. ¿Ok? Scorpio. Y seis de bastos. ¡Ay, Dios mío! Triunfo total. Mira, Scorpio. ¡Qué carta! ¡Qué tirada! ¡Qué predicción! Seis de bastos. En tu potencial con esta relación. Mira, te espera el triunfo. Por quien sea que esté en tu mente. Si no, agua muy fuerte. Quien sea que esté en tu mente. Se te da. Tú logras. Triunfas. Te veo con la espada de la victoria en la mano. ¡Qué bueno! Y esta relación tiene un potencial. Trayéndote felicidad. Trayéndote lo que tú quieres. Te veo en unión. Es ir. Es el seis de bastos. ¡Ay, Dios mío! Aquí está. El seis de bastos. Ahí está. Celebrando el triunfo. Ok. Así te veo. Y aquí abajo el siete de oros. Hay un distanciamiento aquí en silencio. Hay una pausa. Pero yo quiero decirte que eso va a traer. Y esta persona ha sufrido mucho esto. Aquí esta persona te piensa mucho. Te piensa mucho, Scorpio. Ok. Y esta persona con el siete de oro. Esto lo está agarrando como una enseñanza. Como que realmente tiene que hacer cambios para poder lograr una estabilidad. Porque de otra manera no hay otra. De otra forma no hay. ¿Verdad? Entonces eso es lo que hay. Dios mío. Pero Dios mío. Aquí yo veo que esta persona de la reina de copas es amor. Viene a demostrar. La reina de copas es demostración de amor. Es amor mutuo. Es un amor sincero. Es un amor bendito, sagrado. Scorpio, qué bonita tus cartas. Ay, yo te deseo lo mejor. Siempre, siempre. ¿Qué te dicen esos guías? There isn't a soul on the planet who doesn't crave your approval. No hay un alma en esta tierra que no desee tu aprobación. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres único. Que tú eres única. Que tú eres un ser de luz. Tú eres un starseed. Tú eres una persona hermosa que brilla. Tienes luz propia. Todos tenemos luz propia, pero algunos la desarrollan más y otros no. ¿Ok? Así que ahí está. Qué carta tan linda. Y esta ya para terminar. Las cosas no son como tú, como se ven. ¿Por qué? The lower the price of your love. Lo más, cuando tú no, cuando tú no esperas nada. Nada más que amor. Consigues más. A veces, este mensaje, lo que quiere decir es que a veces esperamos mucho. Tenemos expectativa de esta persona. Y salimos heridos, salimos lastimados, salimos excepcionados. ¿Verdad? A veces, a veces, es mejor no tener expectativa. Y ser sorprendido con las cosas bonitas. Que solamente el amor te puede dar. Y ahí cuando tú te das cuenta, cuando una persona realmente te ama. Cuando tú no tienes que luchar por ese amor. Cuando tú no tienes que implorar amor. Cuando tú no tienes que avergonzarte por eso que tú sientes de esta persona. Porque no te valora. Porque no te da tu lugar. Porque se burla con otras personas de ti. Cualquier situación que tú estés enfrentando. El comportamiento de una persona en acciones son las que te van a decir si esa persona te ama. ¿Ok, Scorpio? Qué bonito. Bueno, yo lo que veo aquí es avance. Yo veo felicidad. Yo veo que triunfas. Te veo con la espada de la victoria. Te quiero mucho. Scorpio, Dios me lo bendiga. Un beso, un abrazo. Nos vemos pronto. Ey, vayan a visitarme a Starseed. Claro, suscríbanse. Apuuchen a la diva. Ahí vamos. Ya estamos activos. Estamos subiendo videos. ¿Ok? Así es que un beso. Los quiero mucho, mucho. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.